¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidas al proyecto de hoy. Hoy vamos a tejer un rebozo ideal para estas fiestas patrias. Aquí como podemos ver es un trabajo sencillo, es un trabajo muy bonito y lleva los colores de nuestra bandera mexicana. Si ustedes desean pueden realizarlo en algún otro color o amigas que sean de otro país lo pueden realizar en los colores de su bandera. Lo importante es que lo hagan, está muy bonito, es un rebozo, lo conocemos aquí en México como rebozo, una prenda típica de nuestro México. Y también de la misma manera, con la misma puntada podemos tejer pulseras. Vean nada más que bonita se ve la pulsera. Estas pulseras las pueden tejer para regalárselas a sus amigos, familiares. Vean que bonita se ve la pulsera. Y es la misma puntada. Bueno amigas, el proyecto está muy fácil. A continuación les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar. Únicamente quería que vieran la belleza de los colores de nuestra bandera de México. Y el escudo nacional. Es un águila devorando a una serpiente sobre un opal. Hermoso nuestro escudo nacional. Bueno amigas, pues antes de comenzar también les quiero desear que se pasen unas fiestas muy bonitas, muy padres. Que lo disfruten mucho en compañía de sus familiares y amigos. Y que vamos a tener más proyectos, pero este día disfrútenlo. El día de nuestra independencia. Pues vamos a ver la lista de materiales amigas, bienvenidas. Bueno, pues nuestro rebozo lo vamos a tejer con 150 gramos de una hilaza que sea 100% algodón. Yo se las recomiendo porque es mucho más fresca. En esta ocasión voy a utilizar hilaza amigurumi. Que esta es ideal para tejer amigurumis. Pero vamos a tejer también esta prenda que es de vestir. Es una hilaza como ya les digo, 100% algodón. Cada madeja contiene 50 gramos. Son madejas pequeñas. Yo tengo tres, verde, blanco y rojo. Y son en total 150 gramos. La pulserita se teje con los sobrantes. Yo la tejí con el material que me sobró. También vamos a utilizar un gancho de 4.5 milímetros. Como pueden ver es un gancho un poco más grueso. Ya que aquí mi etiqueta me indica que se teje con 3.5. Y yo estoy utilizando de 4.5. Así que bueno amigas, ahora sí vamos a comenzar. Y bueno amigas, vamos a comenzar nuestro proyecto. Vamos a comenzar con una cadenita muy muy larga. Va a ser una cadena de 1.70 centímetros. Esto es lo que va a tener de largo nuestro rebozo. Pero para comenzar vamos a dejar una colita larga. Estas colitas después nos van a servir para la misma decoración del rebozo. Así que dejamos una colita larga. Empezamos con nuestro nudito inicial. Recuerden que ese primero se aprieta. Y ahora sí, comenzamos a tejer cadenita. Una cadenita normal de 1.70 centímetros. 1 metro con 70 centímetros. O a su gusto. También la pueden tejer más largo, no se preocupen. Así que bueno, vamos a tejer aproximadamente 1.70 centímetros. O si son tallas más grandes, pueden tejer 1.80, 1.90 o 2 metros. Bueno, yo aquí ya tengo mi cadena de 1.70 centímetros. Ahora, lo que voy a hacer es igualmente voy a cortar dejando una colita larga. Estamos hablando de aproximadamente 10 o 15 centímetros. Ahora, con mi cadenita así como está, voy a traer el color blanco. Bueno, y con el color blanco, igualmente vamos a dejar una colita. Vamos a irnos al primer punto. De la cadenita vamos a introducir nuestro gancho para pasar el estambre. Ahora vamos a trabajar con este color blanco. Ahí lo tengo. Lo vamos a amarrar con un nudito. Y aquí mismo vamos a tejer una cadenita que esta va a representar nuestro primer medio punto. Ajá, este va a ser medio punto. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a contar también aquí abajo 5. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente tejemos medio punto. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto hacemos medio punto. Y así nos vamos, amigas. Esta va a ser la puntada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente, o sea, en el número 6, tejemos nuestro medio punto. Así nos vamos toda la cadenita. Bueno, y aquí ya terminé la primera vuelta, amigas. Ahora, yo no vestí un número específico de cadenitas, ya que todas tejemos diferente. Entonces, por si ustedes tejen muy apretado, lo importante es que lleguen a la medida en centímetros que les acabo de dar. Y si aquí les sobran puntos, digamos que les sobran 2 o les sobran 3, no importa. Ustedes hagan su arco de los números, sí, con el número de cadenitas que ustedes tengan. Al final, que es la parte final, no se va a notar, ni siquiera se va a ver mal. No se preocupen. Así que bueno, al terminar, igualmente vamos a recortar. Dejando una colita larga. Y vamos a rematar. Yo siempre paso dos veces mi hilo para que quede un nudito mucho más definido y más seguro. Ahí lo tengo. Nuevamente me voy a regresar. A este lado. Y voy por el color rojo. Y repetimos. Solo que ahora ya es, a partir de esta vuelta es un poco más fácil, ya que no tenemos que estar contando. Solamente contamos las 5 cadenitas y ya sabemos que vamos a enganchar en cada medio punto. Así que va a ser un poquito más fácil. Porque en la primera vuelta contamos arriba y abajo. Y en esta ya solamente contamos, digamos que arriba, o sea, las cadenitas. Igualmente vamos a amarrar nuestra hilaza. Tejemos una cadenita con un nudito. Ya saben, dejando una colita larga. Que al final ya podemos emparejar. Para que todas las barbitas queden de la misma medida. Tejemos una cadenita. Tejemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Y hacemos medio punto aquí. Quiero que vean dónde voy a encajar. Voy a encajar en el medio del medio punto. Enseguida que saque el gancho se va a anotar. Miren. Es como si quedara una V sobre otra. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo mismo. Vamos a tejer dentro. Dentro de la V. Ahí lo tenemos. Quiero que vean por dónde pasa el gancho en la parte de atrás. Así es como se observa. Y tejemos nuestro medio punto. Así es como queda. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y esto es todo lo que vamos a repetir. Hasta tener de ancho. Lo que nosotras necesitemos para nuestro rebozo. Este rebozo también lo pueden tejer para niña. Para niña va a ser un poco más corto. Para niña en lugar de 170. 170 hagan 120 o 100. En el caso de que sean niñas muy pequeñas. Para un adolescente, 150 estaría perfecto. Esta talla es para, bueno, esta medida es para una talla de adulta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una talla de adulta. Talla, ya saben, entre mediana, chica y grande. La verdad es que les queda a todos. A todas y todos. Ahí lo tenemos, amigas. Entonces, pues ya saben. Cada que terminemos una vuelta, recuerden dejar una colita, cortan, rematan y cambian de color. Vamos a estar cambiando. Cuando terminemos la vuelta roja, regresamos al color verde, blanco, rojo, verde, blanco, rojo. Así nos vamos. Y esta es una combinación, amigas, que a mí me gusta. A mí me gusta así. Otra cosa que pueden hacer es tejer sus dos madejas de color verde, luego sus dos madejas de color blanco y luego sus dos madejas de color rojo. Para que les quede, digamos, franjas, solamente las tres franjas, verde, blanco y rojo. O hacer la combinación como yo. Estar cambiando cada vuelta a verde, blanco y rojo, verde, blanco, rojo, verde, blanco y rojo. Ese ya es a gusto de cada quien. Pues bueno, amigas, yo voy a terminar mi rebozo. Les voy a dar también la medida en centímetros de cuánto va a tener de ancho. Así que voy a terminar las vueltas que yo necesite. Y enseguida les muestro mi rebozo ya terminado. Y bueno, amigas, pues así es como nos queda terminado. Vean qué bonito se ve. Ahorita les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver cómo se ve por el enfrente y por el revés. Se ven muy, muy parecidos. Pero para que cuando ustedes lo tejan, esta parte que es como que digamos la más complicada, les quede perfecta. Porque si no meten bien su gancho, como les enseñé, les puede quedar chueco en la parte de atrás. Así que bueno, el material que les presenté me alcanzó para tejer un ancho de 21 centímetros. Llego aquí. Son 21 centímetros. Claro que si ustedes tienen el doble de material, pueden tejerlo el doble de ancho. A mí me gusta así, me gustó así delgadito. Y bueno, las barbitas, como ustedes lo pueden ver, los flecos. Aquí los tenemos y lo único que vamos a hacer es cortarlos todos parejitos, procurando que todos, todos nos queden de la misma distancia, el mismo tamaño. Así es que nos vamos a guiar por el más corto que tengamos. Y sobre ese vamos a despuntar un poco. Así de esta manera. Y bueno, amigas, pues ahora sí se los voy a enseñar. Les voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan verlo. Cómo se ve, este es el frente. Así es como se ve el frente. Ahora lo voy a girar para que puedan apreciar cómo se ve el revés. El revés, como les digo, es muy similar. Pero cambia un poquito, se ve como más chinito. Yo les hago este acercamiento porque ya les digo, estas costillitas se tienen que ver igual en la parte de adelante como aquí en la parte del revés. Así de esta manera. Pues este es el revés. Este es nuestro derecho. Nuestro proyecto de hoy está terminado. Yo espero que les haya gustado mucho el video de hoy, amigas. Si les gusta, ya saben, déjenme un like. Y también déjenme un comentario. Suscríbanse si no se han suscrito. Yo soy Cori y nos vemos en la próxima, en el próximo proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!